Hola, Salamualaikum, soy Abdo. Soy The International Lighthouse para enseñar el árabe para los hispanohablantes. ¿Cómo estáis, mis amigos? Hoy vamos a estudiar una lección nueva. Inshallah, o ojalá, después de esa lección, si queréis hacer cursos para aprender el árabe con mucho cuidado de los estudiantes y con sentido de humor, regístrate por nuestra página web www.ilarabicacademy.com o también lo puedes encontrar aquí en la pantalla. Vamos a empezar. Recuerda que el saludo más usado en el árabe. Hola, Salamualaikum, yo, Ana, yo soy Yusuf, Ana, Yusuf, yo soy Marín, Ana, Marín. No, ya, en árabe no existen los verbos ser ni estar en presente afirmativo. Entonces, ya, no tengo dificultad en eso, ni en utilizar cómo puedo utilizar el verbo ser, ni cómo puedo utilizar el verbo estar. Entonces, ya, solo un verbo. Entonces, como les he dicho en el primer lugar, al Salamualaikum, es como, Hola, yo soy Yusuf, Ana, Yusuf. Yo soy de Andalus, Ana, Menel, Andalus. Men, como soy de, men, como de, la promoción de. Yo soy Andalusi, Ana, Andalusi. Yo soy, Marín, Ana, Marín. Yo soy de Andalus, Ana, Menel, Andalus. Yo soy Andalusi, Ana, Andalusilla. Y dicho, Ana, Andalusilla, porque es, estoy hablando sobre Marín. Es un femenino. Entonces, lo podemos notar aquí en la pantalla, en árabe, como en castellano, el femenino se forma añadiendo una A, la letra A, ¿de acuerdo? Con comparación del masculino. Ejemplo, como les he dicho, soy como hombre andalusí. Ella, andalusí, entonces, para la femenina, es andalusí. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente, Jus.